Hemos hablado en otras ocasiones de este tipo de acompañamiento, ¿no? Melodía, sol, acompañamiento, si, re. ¿Pero cuántas veces si, re? Bueno, pues depende del compás que quieras. Depende de lo larga que quieras que sea la melodía. Depende de la velocidad que quieras. Yo hago aquí, sol, tres. Esto vale para el instrumento perládico también, ¿eh? Hay variantes para esto, ¿no? Yo puedo hacer un arpegio un poco diferente. ¿Conocéis esta obra? Este tipo de... Aquí, la mano derecha hace melodía, pero se oye casi más la melodía del bajo y de la mano izquierda que salta. Pero si yo decía... La velocidad... Es como... Es como esa que la canción... Yo lo hago lento, la melodía, pero... O sea que en la forma de acompañar, esta puede ser muy, 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 muy... Enrevesada, depende de los dedos de cada uno. Realmente mantener la estabilidad, que no sea demasiado fuerte, que se oiga la melodía por encima... Pues todo eso tiene su dificultad. Pero aquí estamos haciendo texturas. Texturas. Y esta es una textura muy interesante. De forma que a ver es donde puede llegar. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.